Música ¿Cómo empieza esta campaña? Como la ves, como acostumbramos en el PAN, con mucha alegría, con familias, con jóvenes, con personas con discapacidad, gente que se viene a sumar porque quiere marchar con nosotros, no vienen obligados, así le vamos a dar. Díganle a la gente por qué quiere volver a ser alcalde. Pues simple y sencillamente porque considero que todavía nos falta mucho por hacer e Irapato requiere que hagamos más, así. Por eso vengo a pedirles que continúe el progreso, que continúe el desarrollo, que nos sigan dando la oportunidad de hacerlo. ¿Darle la continuidad? Así es, las ciudades que más avanzan, las ciudades que más se desarrollan son aquellas que tienen una política pública continua, obras seguidas, trabajo continuo y permanente. Su llamado a sus contendientes. ¿Van? Su llamado a sus contendientes. Pues mira, decirles que juguemos limpio, creo que de poco servirá. ¿Qué les digo yo? Yo voy a trabajar bien, voy a trabajar con honestidad y con respeto. Ya dependerá de ellos, como quieran hacerlo. No más que como veo, doy. ¿Esperabas esta respuesta? Sí, por supuesto. Por supuesto, ya hay más allá. Ya hay más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!